El 10 de septiembre de 1877 se está realizando una excavación en la catedral. Picando encuentra una urna de plomo con unas inscripciones muy, muy precisas. Santiago Chevalier. Creo que le resultará familiar el nombre de Germán Esteve. Quiere que le haga una visita. Tienes que robar los restos del almirante. Someterlos a un análisis de ADN para poder determinar si efectivamente esos restos pertenecían o no al almirante. Si se demostrase lo contrario, parte del imperio turístico que genera se derrumbaría. Lo mismo puedo decir yo de Sevilla. Lo que yo no entiendo es por qué ha habido tanta gente. El doctor Chevalier tuvo que mandar a ti. La cueva de oro del almirante. ¡Te muevas, te muevas! ¿Quién podía tener el acceso al archivo general de India? Creemos que está en la misma zona donde desembarcaron las tres carabelas en su primer viaje. Ven para acá que nos vamos a tomar cuatro tragos juntos. Señor Chevalier, estábamos esperando. La salud de España y de la República Dominicana.